...no le interesa a nadie. Imagínate... O sea, hay una liga femenina hay una liga femenina que se está explotando, que se está dando que está yendo gente a los estadios los estadios, el clásico se llenó y a nadie le interesa. Acá lo agarro, ¿cuántos equipos juegan en el torneo femenino? No, 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 ¿cuántos equipos juegan en la liga femenina? Señor, ¿cómo que cuántos equipos juegan en la liga femenina? Lo agarré, así, me encanta agarró al hueleador, agarró lo que del juego Me encanta, ahora lo agarró al hueleador Me estás hablando de la liga femenina Me estás hablando de la liga femenina Onfall Onfall, Onfall, Onfall Onfall, Onfall Nuestros equipos juegan en la liga tú te huele a ti, cojo Míralo, alojo tú Yo no loco, ¿cuántos equipos juegan en la liga femenina? No, no, no